¿Sabías qué? Las estatuas a lo largo de la historia han sido poderosos medios de expresión artística y cultural, que han inmortalizado a personas, eventos y conceptos importantes. La Estatua de la Libertad, ubicada en la entrada del puerto de Nueva York, fue un regalo de Francia a Estados Unidos en 1886. Diseñada por el escultor Frédéric Auguste Bartoldi, representa a Libertas, la diosa romana de la libertad, sosteniendo una antorcha y una tabla de leyes. Cristo Redentor, ubicada en Río de Janeiro, Brasil, esta enorme estatua de Jesucristo con los brazos extendidos se alza sobre la ciudad en el Monte Corcovado. Fue inaugurada en 1931 y es un símbolo de la fe cristiana y la bienvenida de Río a los visitantes. Estatuas Moai de la Isla de Pascua en Chile. Creadas por la civilización Rapa Nui, las estatuas Moai tienen un significado cultural y religioso, representando a los ancestros y líderes tribales. La pequeña sirenita, ubicada en Copenhague, Dinamarca, la estatua es un símbolo nacional y turístico, pero también refleja el conflicto entre el deseo de explorar el mundo y la conexión con el hogar. Los guerreros de terracota fueron enterradas junto al emperador chino Qin Shi Huang en su mausoleo. Fueron creadas en el siglo III a.C. y descubiertas en la década de 1970. Representan la grandiosidad del antiguo imperio chino. El David de Miguel Ángel, esta estatua de mármol representa al héroe bíblico David. Fue esculpida por Miguel Ángel entre 1501 y 1504. La estatua captura la perfección humana y se ha convertido en un símbolo de la fortaleza y la belleza. El discóbolo, también conocida como el lanzador de disco, representa a un atleta en el momento previo a lanzar un disco. Fue esculpida por Mirón en el siglo V a.C. y es un ejemplo destacado de la representación artística de la forma humana en la antigua Grecia. La victoria de Samotrasia representa a la diosa Nike, Victoria, alzando sus alas y desciende sobre la proa de un barco. Fue creada alrededor del año 190 a.C. para conmemorar una victoria naval. La Madre Patria Llama, ubicada en Mamáyev-Kurgán, Volgogrado, Rusia. Esta monumental estatua conmemora la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Representa a una figura femenina alzando una espada en señal de victoria y llamando a la defensa de la Madre Patria. El jinete de bronce se encuentra en San Petersburgo, Rusia. La estatua celebra el legado del zar Pedro el Grande y su contribución a la modernización de Rusia. La figura ecuestre se alza sobre un pedestal de roca y muestra al zar dirigiendo a su pueblo. Estatuas en la isla de Murano, Venecia, es famosa por su vidrio soplado. Allí puedes encontrar una serie de estatuas hechas de vidrio que reflejan la maestría artesanal de los artistas locales y su tradición en la fabricación de vidrio. El beso en Times Square, una escultura icónica en Nueva York. Esta estatua representa a un marinero besando a una enfermera en celebración del final de la Segunda Guerra Mundial. Captura el espíritu de alegría y alivio que se sintió en ese momento histórico. Estatua de la Justicia de Lady Justice, esta estatua representa a la diosa romana Justitia, Justicia. Suele llevar una balanza para simbolizar el equilibrio y una espada para representar la autoridad y el poder. El Buda de la Primavera, esta estatua de Buda se encuentra esculpida en la ladera de una colina en China. Construida en el siglo VIII, es la estatua de Buda esculpida en piedra más grande del mundo y es considerada un símbolo de protección para los marineros. Estatua de Achiko en Tokio, esta estatua en Japón es un tributo a Achiko, un perro que esperó a su dueño en la estación de tren durante años, incluso después de la muerte de su dueño, la estatua simboliza la lealtad y el amor incondicional.